Lo que ocurre con el cambio climático es que cada año la temperatura está incrementándose. Esto influye en todos los cultivos, incluido en la vid, afectando a la calidad del fruto. Existe ya una pequeña concienciación de ello y no solo se trata de ponerle freno, sino de buscar la calidad poniendo el punto de mira en la altitud, en lugares frescos donde la vid se desarrolla con el carácter necesario para conseguir grandes vinos.